Los sentimientos al aire cargados de lucio, el orgullo de entregarte late junto al corazón, un nuevo camino por venir y otro por recibir. Tenemos por fin la meta en nuestras manos y tras kilómetros recorridos no nos apremia el cansancio. Sin embargo, tras un justo homenaje, disfrutaremos del descanso. Porque un nuevo amanecer llegará día a día. Y otra vida celebraremos retornando al ciclo inevitable del humano y del amor eterno. Porque al final, tan solo queda lo vivido y lo grabado.